Es que miren esto, chat. Mira nomás, Three Strikes. Uy, 14 minutos en Olympus. No hay Apex porque Nubia nos traicionó. ¿Ese era el título? No, pues cámbienlo. Un Apex, güey. Sparky. ¿Viste lo que me hicieron? ¿Qué cosa? Quería jugar Apex y de repente veo que Nubia está jugando Apex y audio también. Entonces le mandé mensaje a Nubia y le puse, ¿qué haces, güey? Y me pone, jugando Apex. Y le dije, yo quiero. Y luego me pone, andamos full, carita triste. Uy, no. Así es, güey. Me rompió el corazón. Uy, no, güey. Y aparte, mírala, ahí está la culera. Mi novio me dijo que se iba de vacaciones a Brasil con los amigos. Todos vagos, supuestamente. Un amigo de él subió fotos en la playa todos juntos y entre ellos estaba una que no me banco y la ex de mi novio. Medio fad y estoy soltera. Amiga, por favor. Esta de la minita. Ay, no pierden el tiempo. Nada, pues no sé, no ronda me salió. Ay, muchas pulidas. Sí me llegaron a hacer una de esas. No a ese nivel, obviamente. Pero sí como se ahorran uno que otro detallito y luego te enteras por otras personas de cosas que hicieron, güey. Y a ti te dijeron que iban a hacer otra cosa. Viene todo el Perú, Sparkom. Tiki, a Tiki no te ha pasado, güey. Quedo a la mitad de vida. Yo confío, güey. Ya. Ay, no puedo cambiar de arma porque no sirve mi... Me subieron, me subieron, me subieron. Acá, es por aquí. Ahí te va. Bueno, loco. Abajo. Pero me lo estoy buscando de fuego. No way, bro. No, a la perra, ven. Deme, mentira. ¡Fíjate! ¡Flafly! Hola, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tengo que curar, eh. Amigo. Vente atrás de la roca. Te pongo knock. No. ¡Ay, la blight! La verga, revivir sin puto. ¿Se revivió? Nah. Tía uno. Tiki, Tiki. ¿Qué pasó? No se puede matar, no se puede matar. No me la acostumbre, güey. Viene, jumpa, jumpa. Casi roto el Fane. Viene el otro, al atrás, atrás, atrás. El Octane viene a la derecha. Me va a curar, me va a curar. Van a volar, creo. ¿Van a querer volar? Uy. ¿A poco? ¿Te lo lanzaron en la cara? Sí. No me ven, no me ven. Roto uno. Una bala, una bala, eso. Buena. ¿También está low? Está muy low acá. Uh, otro team, otro team. Cuidado, eh. Uy, estoy mucho bien. No, me tiraron. ¿Por qué no tenemos nada de support aparte de mí? Son doscientos. Estoy muerta. Me muero, Vicky. Cúrate, 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 cúrate. Así, así, así. Van a reviv... Está reviviendo ella. Tú cúrate. Van por ti ahora sí. Sí, van por ti. No mames. Sí. No, espérate, pendejo. No pasa nada. Hay respawn, hay respawn. ¿Qué es ese, güey? ¿Qué? A ese, a ese, a ese, a ese. Eh, ya ha bajado uno, güey. Otro equipo, otro equipo. Atrás, atrás. Enfrente de ustedes, enfrente de ustedes. No, güey, bro. Ah, p***. ¿Abajo uno? Bueno, está reviviendo, está reviviendo. ¿Quieres a jump pat? What? No, güey. No, atrás. Yo revivo, yo revivo. Enfrente de mí. Estoy yendo. Ah, está una bala, güey. Tira a uno, tira a uno. A la verga. Está una bala, ese. Una bala también. Tira a uno. Tira a uno. Ahí está, el nunca está. Tira a uno. Tira a uno. ¿Dónde vamos? Pues a la zona, con todo el cagadero. Se están peleando duro acá, güey. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Sí, 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 sí. Espera, eh. Estoy loco, piqui. Chile, yo también. Ya les llegué aquí. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Hay gente en todos lados aquí, eh. En todos lados, güey. ¿Bajamos? ¿No estamos los de acá? Sí. Adentro, adentro, adentro. Conmigo. Por aquí hay uno, me van a bajar. Está atracando zona. Me mató la zona, güey. No tengo hit shield. No hay pedo. Tire mi multi, eh. Ah. Fuck, hermano. Te pegué a la izquierda. A la derecha hay gente. Yo a la izquierda. Ok, hay gente en todos lados. ¡Hay 500! ¿Estamos de la izquierda que me pegaron ahorita? Ah, ya lo vi. Estamos unidos. ¿No tienen granadas para...? ¿Un humo? Un humo para esos, ándale. ¡Vengan, vengan, vengan! Estoy yendo. ¡Uy, aquí abajo! ¡Una bala, verga! Casi rota. Están rotos dos, eh. ¡Vamos, va! ¡Uy, uno se curó! ¿Listo, ya he hecho uno? ¿Lo bajé? ¡Está luego, está luego! Ah, está recargando. ¿Revis? Voy. ¡Ay, atrás hay gente también, eh! Tienen... Por aquí, vámonos. Pero... ¡Ay, arriba! Sí está, su equipo arriba, eh. ¡Uy, uy, uy! Espérame, estoy curando. Estoy duro, eh. Yo también. Arriba del pastito ese. Estoy yendo. Del otro lado de la pared, eh. Los coches. Lucha. Que han cinco teams, loco. ¿Cómo? ¡Ay, una bala! ¡Lo hagi 95 flesh a uno ahí! ¿Aquí del otro lado de esos? Es que había... Pero me estoy asegurando. Sí. Oh, están flesh allá. Están los tres flesh. Ok, a 20. ¿No tienes ulti? No. Aquí en la mitad. ¡Pégale, duite! ¡Viene por favor! ¡Una bala este B! ¡Atrás de mí, atrás de mí! ¡Ay, ay, ay! No escuché nada de la nación, pero gracias. Tengo ulti, eh. ¡Aviéntaselos a ellos! A los de la casa. A los del techo. Lánzalo, lánzalo. Ok, se movieron. Le pegué a varios, eh. ¡En la casa, en la casa! ¡El primer piso! ¡Ángulos! ¡Un chingo de ángulos! ¡Muertos! ¡Adentro de la casa sigue habiendo gente! ¡Reviven, reviven, reviven! No sé dónde revivieron. Creo que de arriba, entonces. ¿O era mi cosita? Era el piso limpio. Ok. ¿Arriba no hay nadie? ¡Ah, no! ¡Solo es el último equipo, último equipo! ¿What? ¿Dónde están? Yo creo que estaban acá, eh. Sin peor. Era una rata. ¡Vamooos! Era una ratita agachada. ¡Buenas! ¡Qué buen pinche modo de juego, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está bien verde! ¿Por qué no lo dejan ver, mame? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Cómo se dice? ¡Qué mal copy! Muy mal copy. Primera partida, primera win. ¡Obvio! ¡Suscríbete al canal!